Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de Rainbow Six Y estamos en el mapa de Merlin Plint Vamos a jugar un poco... Uy, qué guapa está esta skin, ¿no? La verdad que no me la había pillado nunca, digo, hostia, si yo esta skin que no he visto en mi vida Pues vamos a pillarnos la... Estamos jugando con Wama y, amigos, amigas, vamos a ver qué podemos hacer Y vamos a dar de caña, ¿vale? ¡Veaba! ¡Vamos allá, amigos! Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo a la vez Que también me sigáis en todas mis otras redes sociales Donde os podréis enterar, pues, de futuras cosas que voy a hacer aquí O de cosas que nunca se vayan a hacer públicas aquí ¿Vale? Así que eso Darle amor y darle caña, amigos Vale, vamos a poner una alarma aquí Maravilloso Vamos a poner otra alarma aquí Maravilloso Vamos a poner esto aquí Impecable Y vamos a poner... Vamos a poner esto aquí, ¿por qué no? Vamos a poner esto aquí, ¿no? Perfecto Y nada Vamos a ver qué pasa Jugando yo con Wama y, amigos, esto es increíble, ¿verdad? Esta posibilidad es más típica de mi padre Me voy a quedar aquí Vamos a jugar... A ver si puedo jugar un poquillo grisigo Y podemos hacer cositas, amigos Ojo ¿Están puseando por atrás? ¿Hay gente por aquí? Ok Vale ¿Están puseando por el otro lado? Bueno Vamos a ir a uno Vale, están puseando por aquí Por derecha Bueno Mala No hace pusear Claro, por tu parte, ¿no? Queda un enemigo Sal, amigo Mala ¿Qué me vas a venir? ¿A piquear la ventana? El tío se ha ido para atrás El puse Como un cabrón, ¿eh? Vamos a girar Que te lo voy a pegar Gírate Vamos Se va a girar En serio ¡No te lo he pegado! ¡Hostias! ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué putamente raro, ¿no? La madre que me parió A ver Que sí, amigo Que sí Que ya te hemos pillado Que sí Venga, va Piqueame Yo no te voy a ir Lo siento No me apetece Quiero asegurar la baja De verdad Joder ¿Te has ido para atrás otra vez? ¿En serio? Vale Qué puto personaje, tío Qué puto personaje, tío Qué puta pereza, tío Se ha ido para allá otra vez ¿Qué haces? ¿Yéndote para allá? Está ahí, tío Qué puto pesado, tío Bueno Qué puto pesado, ¿eh? De verdad Y no me he llevado asistencia Ni nada, chavales Pero no le he dado ninguna bala Me lo estás diciendo en serio Hostia puta, tío Hostia puta, tío Pero bueno Amigos Bueno, lo que he dicho antes Ya sabéis que un like Una subvención Se agradece muchísimo Chavales Dejadme abajo en los comentarios Cosas para hacer en R6 Os digo el por qué ¿Por qué? Porque no hay absolutamente Nada para hacer en este videojuego De verdad Yo creo que Últimamente Y últimamente no Tipo Estos últimos tres meses Están siendo los meses Que menos ganas Me están dando De jugar R6 Es una absoluta barbaridad Es que no hay No hay nada, tío Es que es increíble No hay absolutamente Nada para hacer Bueno Vamos a seguir pillando Guamai ¿Dónde está Guamai? Aquí Vale, perfecto Os lo prometo Que no hay absolutamente Nada para hacer, tío Nada, nada, nada Es increíble, tío Es increíble Pero bueno Es lo que hay, amigos ¡Hostia! Se llaman todos igual ¿Qué cojones? Menos uno Uris Uris, mi colega Y el otro Uris también Bueno Fantástico Ah, que vamos al mismo sitio Perfecto Vale Vamos a poner esto aquí Maravilloso Ahora es un poco mierda Esta alarma, ¿no? Un poquito Sí, la verdad que es un poco mierda Pero Es lo que tiene Pero, ¿cómo? Se me está escapando ya demasiado Vale Vamos a poner esto aquí Increíble Y Es también fuera Perfecto Nice Y nos vamos a quedar por esta zona Yo creo, tío Porque yo creo que van a pusear esto Voy a tirar un Guamai Por aquí Y nos vamos a quedar por esta zona Vale Nada Bueno, he tirado una cosa He tirado un anillo Pero me suena la polla el anillo Vale, vamos allá Perfecto Vamos a quedarnos por aquí Como digo A ver si Nos vienen Bueno Vale Tengo un as Bueno Dios de Jesucristo Ahora Ya están puseando En la zona Ahí está Se van a ir todos Para la ventana Tío Está subiendo por las escleras, amigo Sabía yo que Oh, que pena Vale 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 Esta vez se van a juntar los dos Ah, no Sigue estando este En las escleras ¿Dónde se ha ido este? Bueno ¿Y el otro dónde se ha ido? Ah, aquí no está abierto ¿Se habrá ido tipo por el otro lado? Bueno No sé dónde estaba La verdad Pero Bastante que sé, tío Este tío Vale, creo que este tío lleva mierda Os lo digo completamente en serio Creo que este tío lleva mierda En serio, tío Joder, macho Estás como puto detective ahora Me quiero activar el chat Vale Quiero ver lo que han dicho Creo que el tío este lleva wallhack 100% De hecho, voy a matarme Para verlo ahora Vale ¿Dónde estaba Lo del puto chat, tío? Accesibilidad Colores de equipo Preferencia del chat Ayuda del chat Y pistas No No sé Dónde estaba Lo del puto chat Es que llevo mil años Sin tocar Eso, tío Como no me mola Activarme el puto chat Siempre lo tengo desactivado No me acuerdo dónde era, tío Quiero ver Quiero ver si el tío lleva mierda No, eh De hecho, vamos a matarnos ahora Haciendo un spawnpick O lo que sea Y ya está A ver Eh Cal de chat Vale, perfecto Vamos a ver todos Quiero ver lo que han puesto A ver Joder, es verdad No puedo verlo Qué cojones Vale Quiero Quiero hacer un spawnpick Y que me maten, ¿vale? Quiero hacer un spawnpick Y que me maten Mira, de hecho Mira, te voy a salir para aquí ¿Vale, amigo? Te voy a salir por aquí Para que veas que voy a salir por aquí Salgas y me mates, ¿vale? El tío se piensa que ha sido Obviamente por el spawnpick Y por eso muerto Y yo que sé ¿Vale? De hecho, mira Voy a romper esto Voy a intentar matar a uno ¿Vale? Voy a intentar matar a uno Para que no quede muy Muy tal Pero Madre mía, tú Qué malo que eres Bueno, por lo menos Me he cargado a uno Perfecto Me gusta Vamos a ver al tío ¿Quién es? Laila ¿Vamos a verlo? Quiero verlo al tío Nada, el tío lleva mierda ¿Vale? Sí El tío lleva mierda Sí El tío lleva mierda El tío lleva mierda No hace falta ver más, amigos El tío tiene wallhack ¿Vale? Y... 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 Tien que practicarlo El puto teclado, tío Ehm... Increíble, tío Un puto cheto En una puta unranqueza Volvemos Volvemos Literalmente Ehm... We know Ya lo sé Sí Y por qué eres tan imbécil De que si lo sabes Literalmente no lo matas O no dices algo O lo que sea, tío Y... Y... Ehm... ¿Cómo es? Y por qué no lo matas, tío? Hostia Tengo el teclado Cambio de idioma, tío Y el don Lo he puesto sin late Me cago en mi puta madre Mi inglés escrito Es increíble Bueno, pues nada Ehm... Vamos a matarlo, ¿vale? Vamos a ir detrás suyo A ver, es que el tío Es... Vamos a ver El tío solamente tiene wallhack Es malísimo ¿Vale? Entonces el tío Da putísima pereza ¿Vale? El tío da putísima pereza Porque no lleva Absolutamente nada Que no sea wallhack ¿Vale? Entonces lo que es movimiento Y lo que es descaro Que el gem is... If you want... No, no, no sé Tranquilo que lo voy a matar Obviamente Literal, obviamente Lo voy a matar, amigo Quiero decir No sé Si yo sé que en mi equipo Hay una persona que lleva mierda Obviamente lo que voy a hacer Lo primero que todo Va a ser matarlo, ¿no? Ehm... Bueno Perfecto Bueno, pues nada Pues... Me voy a poner un escudo Me voy a poner un glitch Y lo voy a matar ¿Vale? Lo voy a matar Voy a seguirlo Quiero seguirlo ¿Vale? Es la... Es la Zofía Quiero seguirlo Quiero ver lo que hace Y... Y matarlo cuando eso ¿Vale? No quiero matarlo Todo descarado Aunque ya he dicho Que lo voy a matar Obviamente Pero... Vale El problema es que el tío Va a matar a uno ¿Vale? Bomba localizada Y yo... Bro Increíble Eso que le falle a lo infallable Me sube la polla Vale Da igual Perdido esto, amigos Qué guapa la carta Por cierto Ehm... Es que... Vamos a ver Y el tío me dice El tío me dice Si tú quieres destruir Mi... El nuevo sistema de reputación Mi nuevo sistema de reputación Hazlo Pero tío Es que... Vamos a ver ¿Eres idiota o qué te pasa, tío? ¿Eres imbécil o qué? Claro Me suena la polla, tío Es que lo peor de todo esto Es que... Saldré yo perdiendo ¿Por qué? Número uno Si banean a esta persona La banearán Dentro de mucho tiempo Dentro de un mes Dos meses Tres meses ¿Vale? Y esto Con el sistema de reputación A mí me jode ¿Vale? A mí me pueden llegar a penalizar Incluso Por matar Por no querer jugar Con un hacker de mi equipo ¿Vale? ¿Por qué? Porque con el nuevo sistema de reputación Cuando tú Matas a mucha gente O jodes a tu equipo en general Eh... Sí que es cierto Que primero te avisan Y luego te penalizan Pero obviamente Esto me... 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 Me jode a mí ¿Entiendes lo que te quiero decir? Me jode a mí Y literalmente al cheto Le suda la polla Porque sabe que lo van a banear Pero van a tardar tiempo En banearlo ¿Entiendes? Entonces es como Joder ¿Para qué voy a matarlo? ¿Para qué voy a intentar? Eh... Que esta gente Que este tío Pierda su tiempo Si el que va a salir perdiendo Soy yo ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces es un... Es un poco mierda La verdad Es un poco mierda Pero bueno Yo qué sé Voy a seguirle con el puto bleach Todo el rato Me suda la polla Eh... Voy a seguirle con el puto bleach Todo el rato Así que bueno Lo del tema del sistema de reputación Hay que cogerlo con pinzas Porque obviamente Habrán jugadores Que bueno Hagan este tipo de cosas Como yo hago Cuando se encuentra un cheto O cuando se encuentra un tóxico O lo que sea Y obviamente ellos salgan perdiendo ¿No? También Y eso obviamente No debería de pasar Eh... No sé La verdad Es un poco No debería de estar eso así ¿Vale? Pero bueno Al final supongo que Tiene que ser difícil Obviamente ¿No? Tú no puedes elegir con dedo Y... A todo el mundo Que lo hace mal Y a algunas personas Que lo hacen bien ¿No? Claro Es que ¿Qué quieres que te diga? Lo que no voy a hacer Es que cuando Obviamente pensando Como piensa el giri este Este tío Se piensa Que por el tema Que por el tema Del nuevo sistema de reputación Claro Por eso No lo mata Si no Obviamente lo mataría O eso creo ¿Vale? Pero no lo hace Por el tema del sistema Este de reputación ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eh... Voy a ir con Contra el este Igualmente creo que son equipo ¿Eh? Tipo no tiene Es que no tiene sentido Que jueguen No sé O sea No tiene ningún tipo de sentido ¿Sabes? Voy a ver si le puedo tocar Un poco los cojones Eso es Perfecto Eso es Ya está Ya está No, si yo lo que quiero hacer Es perderle el tiempo al tío ¿Sabes? Que el tío pierda Su máximo tiempo Sube a la polla Dejadme abajo en los comentarios Amigos Si os habéis encontrado Muchos chetos Esta temporada Eh... Y ya está La verdad Es una pena Lo del tema del sistema De reputación Pero tiene Tiene cierta razón Tiene cierta razón Lo que ha dicho el guiri Eh... Que... Por yo que sé ¿Sabes? Tipo Mmm... Realmente es que te jode Más a ti Que al propio hacker No, porque el hacker ya sabe Que dentro de dos meses Se va a ir baneado ¿No? Entonces, claro Pero si tú lo matas En una partida O lo que sea Y ya antes Pues te has encontrado Con tóxicos Y lo has vuelto a hacer Tío, que guapo está el 2 Con lo del tema De rengas mordes Tío No voy a matarlo ¿Vale? Obviamente No te voy a matar Amigo ¿Por qué te matas? ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Por qué te lloraste? ¿Pero cómo que...? Pero, pero, pero... ¿Pero cómo que...? ¿Pero cómo que...? ¿Por qué estoy llorando, bro? Mátame, bro Me suena la polla ¿Pero cómo que...? ¿Por qué estoy llorando, tío? ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa, tío? La madre que me parió Toma, muere y ya está, tío Es que yo creo O son retrasados perdidos O literalmente... Están en equipo y ya está ¿Sabes? Es que no hay más Esta partida hay que perderla Ya está ¿Sabes? O incluso yo ahora Ganaría esta rota Para hacerle perder más el tiempo Pero bueno Al final todos los chetos Que como digo Siempre están en un ranked Suele ser O porque no llegan al nivel O porque no llegan al nivel Para, en este caso Bueno, ¿quién me está preguntando? ¿Por qué no matas? Pero, ¿por qué no he matado la...? ¿Se está como burlando de mí O por qué no he matado al lesión? Como tal ¿Quién es el lobo? ¿Es este? No sé, ni voy a responder Entonces es lo que sea Al final Los chetos que están en un ranked O suele ser Porque Sus cuentas No están Con el mínimo nivel Para Jugar Ranked Que diría que es nivel No sé cuánto nivel es Nivel 60 Nivel 50 Nivel Algo por así decirlo ¿No? Y Pues por eso están jugando aquí ¿Vale? El problema de todos De todos estos retrasados Pues bueno De que antes Con suerte Antes de que lleguen al nivel Para jugar Ranked Se irán baneados Porque están utilizando mierda Eh... Una puta Ranked ¿No? Que dime tú ¿Para qué te sirve? Para absolutamente nada Si no es Para ganar la partida de rápido ¿No? Entonces eso Y subir lo más rápido posible De nivel Así que eso Que también Habrá muchos que lo hagan Por Mismísimo disfrute Y tocar la polla Pero bueno Eso supongo que hay menos ¿No? Pero vaya Es un poco Es un poco rarillo ¿No? Vale Vamos ya Eh... No sé por qué No me he puesto un Blitz No sé por qué No me he puesto un Blitz Tío De hecho Mira Es que quiero ganar Esta ronda Te lo prometo Quiero ganar Esta puta ronda Mira como se come Todo Kazkan Si solo va El tío A lo que va ¿Sabes? Que muera el primero Que muera el primero Mira como Pero te voy a reportar Te voy a reportar Vale Ha muerto Vale Vamos a ganar esto ahora Vas a pusharme Te da en el pie izquierdo Mío No te he visto Bueno pues nada chavales Espero que os haya molado el vídeo Like, suscripción Si agradece Siguen habiendo Chetos en un Ranked Y yo creo que cada vez Ahora más Como en todos los juegos pasa Hasta el final Eh... Joder Estamos hablando de un juego Que tiene ya Sus cuantos años ¿No? Entonces es obvio Que cada vez Se vaya complicando más La cosa que el tema De los chetos Yo espero que en un futuro Intienten solucionar esto Y obviamente vayan a A mejor ¿No? Pero Lo veo bastante difícil Nos vemos Chao Adiós, adiós